Para ser santo hay que dar amor, no hay santidades si no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer, no hay santidades si no obediencia Para ser santo hay que obedecer primero Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Salve María queridos hermanos y hermanas que nos acompañan aquí Por medio de todas las redes sociales del Padre Oscar de la Vega ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Felices Pascua de Resurrección en estas octavas de Pascua Miércoles de octavas de Pascua Cristo nuestra vida resucitó y de la muerte nos libertó, nos libró Realmente está vivo y glorioso y debemos contemplarlo Y deseo que haya verdaderamente resucitado en sus corazones Bueno el día de hoy les traigo la historia nada más y nada menos Que de San Giuseppe Moscati, el santo médico Increíble su historia de vida incluso Hay una película que se las dejo de tarea para que la puedan ver en casa La historia de este gran santo Y cuenta su historia de la siguiente manera En el año de 1892 su hermano fallece al caer de caballo Mientras prestaba el servicio militar A partir de ese momento él se apasionó realmente por la medicina Y decidió ir a estudiar medicina Pero el mismo año en el que culminó sus estudios Y entró a la universidad fallece también su padre Quedando así huérfano y dando continuidad a sus estudios en medicina Siempre se destacó por sacar las mejores calificaciones en su ámbito profesional Y así se graduó con los mejores méritos académicos Vemos y es muy conocido como el médico de los pobres San José Moscati Como San José Moscati en nuestra lengua latina española Se destaca básicamente porque Por llevar una vida de oración continua y constante La primera cosa que hacía era ir a rezar en la iglesia Recibir la comunión y después se dirigía a la montaña Hacia sus enfermos pobres Y posteriormente cuenta la historia muy específicamente Que a las ocho y media de la mañana Después de haber hecho todo ese recorrido Ya iba a ejercer su profesión en el hospital Vemos con muchas historias, anécdotas de este santo Muy bello, muy maravilloso Que se dedicó de lleno por completo al servicio De los más pobres y de los más necesitados A través de su profesión Vemos que también hace un voto de castidad Él ofrece su castidad a nuestro Señor Este hombre nunca se casó Vive como celibatario por el reino de los cielos Y se entrega de lleno a esta misión apostólica Que el Señor le encomienda solamente a él Finalmente, su muerte llegó el 12 de abril del año de 1927 Casi a los 47 años Mientras esperaba en su despacho En su pequeño sillón A todos sus pobres a los cuales atendía con mucho cariño Pero bueno, ¿qué es lo que este santo maravilloso y grandioso Tiene para enseñarnos a ti y a mí El día de hoy que tal vez no somos doctores Y para quien lo es, preste mucha atención A lo que este santo tiene para decirnos Primera enseñanza Colocar nuestra profesión al servicio de la iglesia Y de los pobres Muchas veces nosotros disociamos Nuestra vida profesional De la vida caritativa O de la vida pastoral de la iglesia Y no es así Toda nuestra vida puede ser un apostolado Y no podemos simplemente decir Colocar nuestra vida en distintas gavetas O cajoncitos Cuando nosotros somos un organismo vivo Entonces te invito O mejor, San Giuseppe Moscati Nos invita el día de hoy A no fraccionar nuestra vida de esa manera Y por el contrario Colocarla al servicio de los más pobres Y de los más necesitados Por medio y a través de la profesión Que cada uno de nosotros ejercemos La segunda enseñanza que nos deja Es básicamente una frase de este santo Que dice de la siguiente manera Si cultivas en el corazón rencores Terminarás descuidando tu misión Descuidando tu misión Y también descuidas a las personas Si cultivas en el corazón rencores Descuidas tu misión Y descuidas a las personas Que están a tu alrededor Los rencores es la peor enfermedad que existe Es peor que cualquier COVID Que cualquier pandemia Es tener esos rencores en el corazón Acaba, oigan bien lo que nos dice Acaba con la misión Que Dios nos ha encomendado De manera única y específica Y acaba en cierto sentido Con las personas a las que rodeamos Entonces no dejes que tu corazón Se llene de rencores No perdamos el tiempo con eso Sé que es difícil Pero no es imposible de vencer Y como tercera y última enseñanza Que este santo tiene para dejarnos El día de hoy es Sacar tiempo para Dios En medio de nuestras ocupaciones Dios en el primer lugar Sacar tiempo para Dios Vemos que este santo todos los días Rezaba, iba a misa y comulgaba Miren bien, comulgaba ¿Qué te impide recibir la comunión? ¿Qué te impide a ti de recibir el cuerpo de nuestro Señor? Que se da y se entrega justamente para ti Bueno, espero que este programa haya sido de mucha ayuda Para cada uno de nosotros Vamos a encomendarnos a la intercesión de este gran santo San Josef Muscati, ruega por nosotros Chao, chao Nos vemos con más Hasta la próxima ocasión Gracias por ver el video